Un día el Señor caminó, mirando los cielos, faltaba llenarlos de amor, no todo está pleno. Dios se imaginaba una flor, que fuera tan grande, salida del cielo el amor, sus manos de Padre, que ni el más bello atardecer, ni el sol y la luna pudieran llegar a creer. Tocarle su cuna, sus ojos brillantes de amor, luz de mil estrellas, no quiere callarlo mi Dios, la niña más bella. Cuando sus manitas tocó, lloró de alegría, el cielo la quiso alabar, la llamó María. Sus ojos brillantes de amor, luz de mil estrellas, no quiere callarlo mi Dios. La niña más bella, cuando sus manitas tocó, lloró de alegría. El cielo la quiso alabar, la llamó, la llamó María. Hermanos, qué grande es Dios que nos ha dejado en María nuestra Madre. Y contamos con su intercesión poderosa en el cielo por todos nosotros. Por eso en este sábado, con toda la iglesia, pues, hacemos una oración especial, encomendándonos y consagrándonos a María, a Nuestra Señora. Y de una manera muy especial en esta coronilla, como lo hacemos cada día, pues, nos le pedimos a ella que de manera especial en este día lleve nuestras peticiones, lleve la alegría de nuestras vidas para que sea presentada al cielo esta niña a quien se llamó María. Que interceda la Madre de Dios por todos, que interceda por nuestras familias, por nuestros enfermos, por José Pablo, por Juan Pablo, por Juanita, por Paulina, por también María Isabel, la abuela de José Pablo, por tantas personas que sufren, que están enfermas. Por el Padre Héctor Adrián. María siempre ha sido una gran intercesora por los sacerdotes, pues, hoy también pedimos por el Padre Héctor Adrián. Hermanos, miremos entonces y toquemos con María, con esas manitos que un día tocaron al Hijo de Dios, que lo protegieron, que lo abrigaron. Toquemos con María la puerta del Sagrario para que, poniendo nuestra mirada allí, en ese cuartico adorado donde se guarda la Eucaristía, donde está presente el Hijo de María, pues todos nosotros podamos presentarle nuestra vida, lo que somos, lo que tenemos, lo que podemos, lo que buscamos, nuestros sueños. Pidámosle a María que ella como nuestra Madre, como buena Madre que es, pues, interceda por todos, por nuestras necesidades. Que ella, la bonita, la Madre del Cielo, en este día nos cubra con su manto. Que sus labios pronuncien nuestro nombre delante de Dios y que nuestras plegarias sean bendecidas a través de María. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo. La Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, presentémosle al Señor, como les decía al comienzo, en este día, por la intercesión de María, nuestras intenciones. Yo los presento a todos ustedes de manera especial. Todo lo que escriben a través de este canal de nuestra arquidiócesis. Gracias por ver el video. Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, En expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Jesús, ayúdanos a confiar siempre en ti. Poner aquellas situaciones que inclusive no comprendemos en un acto de fe y de abandono a tu presencia. Confiando y creyendo de que tu voluntad, Señor, es definitivamente lo mejor que nos puede pasar. Ayúdanos a confiar plenamente en ti para agradarte más. Ayúdanos, Señor, a que también compartamos contigo, que seamos generosos y compartamos nuestras alegrías, todo lo bonito que nos das en la vida. Pues tú eres grande y tu nombre es Invencible, es Dios Todopoderoso. Si no tengo más razones o si me voy a quebrar, Dios me dice hay que esperar bajo tu mano. Bajo tu manto, bajo tu manto, bajo tu manto, no hay tempestades que me azoten contra el viento, ni esclavitudes amarradas por el tiempo. Bajo tu manto, 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 bajo tu manto. Lleno de estrellas que iluminarán mi noche, ya no habrá juicios, fariseos o reproches. Pues hoy tú, bajo tu manto, bajo tu manto, bajo tu manto, bajo tu manto, bajo tu manto. Mis susurros y mi llanto, mis palabras y mi canto, bajo tu manto, lleno de estrellas que iluminarán mi noche. Ya no habrá juicios, fariseos o reproches, pues hoy tu Hijo cuidas de mí, ya no tengo que temer. Somos tus hijos y bajo tu manto nada malo nos pasará y ninguna tormenta nos hará daño. Por eso, como tus hijos, en este sábado nos consagramos a ti. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo de posesión tuya. Amén. María, concebida sin pecado. Ruega por nosotros que recurrimos a ti. Hermanos, Dios los bendiga a todos. Con el amparo de la Virgen podemos continuar en paz. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cúbreme, con tu manto santo, cúbreme, que estoy ciego y no puedo ver, esta noche se me hace larga. Mujer, protégeme, esta tormenta me quiere vencer, si me perdiera, por favor, búscame y regrésame a tu falda. Mujer, tú que conoces bien el dolor, ayúdame. Mujer, quiero creer, porque tú aún sin entender, me abandonaste solo a su poder, y a una promesa de tu Dios que te ama. Mujer, muéstrame, muéstrame, las heridas de mi Jesús, y la sangre que le diste tú, es que me laves de todas mis faltas. Y yo hoy elevo esta plegaria a tu favor, socórreme. Madre, no, no me dejes caer, de tu mano sé que llegaré al otro lado, donde me espera tu Hijo amado. Y ahí a sus pies yo descansaré, y ahí yo descansaré, contigo mi rosa fiel. Mujer, muéstrame, muéstrame. Mujer, muéstrame, muéstrame.